Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a llevar Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Ya viene Cristo, señales hay Almas salvadas viene a llevar Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Música 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 Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro y vene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Música Jehová te guardará, de todo mal guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Música 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 Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Música Jehová te guardará, de todo mal guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Música Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará, de día ni la luna de noche. Jehová te guardará, de todo mal guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Música 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 mi vida, para servirte mejor, porque yo sin ti Jesús, yo no puedo vivir sin ti, alejado de ti, lejos de tu presencia, porque me muero, porque solo tú Jesús, llenas ese vacío en mí, me llenas de tu paz, me llenas de tu amor, y de tu santo espíritu Hoy vengo a ti, mi Dios, arrepentido estoy Sé que he fallado tantas veces, hoy te pido perdón Cansado estoy de vivir a mi manera Necesito un cambio, en mi vida, para servirte mejor Porque yo sin ti Jesús, yo no puedo vivir sin ti Alejado de ti, alejado de ti, lejos de tu presencia, porque me muero Porque solo tú Jesús, llenas ese vacío en ti Me llenas de tu paz, me llenas de tu amor, y de tu santo espíritu Música Porque yo sin ti, Jesús, yo no puedo vivir sin ti Alejado de ti, lejos de tu presencia, porque me muero Porque solo tú, Jesús, llenas ese vacío en mí Me llenas de tu paz, me llenas de tu amor y de tu santo espíritu Porque yo sin ti, Jesús, yo no puedo vivir sin ti Alejado de ti, lejos de tu presencia, porque me muero Porque solo tú, Jesús, llenas ese vacío en mí Me llenas de tu paz, me llenas de tu amor y de tu santo espíritu Música 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 Llena mi vida de tu presencia, llena mi vida de tu amor Música Llena mi vida de tu amor Llena mi vida de tu amor Música El que no ama, no ha conocido a Dios Porque Dios es amor, porque Dios es amor Música El amor es sufrido, es bendigno, el amor no tiene vida El amor no es tan ansioso, no se empanece, no hace nada indebido Música No busca lo suyo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor Música No se goza de la injusticia, no se goza de la injusticia Música Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera Todo lo soporta Música Música Llena mi vida de tu presencia, llena mi vida de tu presencia, llena mi vida de tu amor Música Llena mi vida de tu amor Llena mi vida de tu presencia, llena mi vida de tu amor Llena mi vida de tu amor Llena mi vida de tu amor No ha conocido a Dios, porque Dios es amor El amor es sufrido, es bendigno El amor no tiene envidia, el amor no es tan ansioso No se envanece, no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita No guarda rencor, no se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta El amor es sufrido Es bendigno, el amor no tiene envidia El amor no es tan ansioso No se envanece, no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita No guarda rencor, no se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta Todo lo soporta Todo lo sufre, todo lo falta Todo lo sufre, todo lo soporta No la verdad Criado bernardo Gracias por ver el video 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 Ahora vemos a Pedro Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Sálvame maestro Gracias por ver el video ¡Sálvame maestro ¿Por qué dudas? ¡Sálvame maestro Música... 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 Música...